¿Qué es el mandamiento principal de la ley? La Sagrada Escritura se divide en dos, la ley y los profetas, que se llaman en hebreo los Neviim y los Ketuvim. De vez en cuando tenemos que presumir de que sabemos algo que no saben los demás. Y la ley son los cinco primeros libros, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Y todo el resto, los libros que cuentan toda la historia del pueblo de Israel, desde la llegada a la tierra prometida con Josué, y todos los libros poéticos y los libros sapienciales y los libros de los profetas son los profetas. Cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Le preguntan por qué en estos libros del Pentateuco y sobre todo en el libro del Levítico y del Deuteronomio, también en el libro del Éxodo, hay listas interminables de leyes, normas y preceptos que el pueblo de Israel tiene que cumplir. En relación con sí mismo, en relación con los demás, en relación con Dios, en relación con los que vienen de fuera, en relación con la comida, en relación cuando hay alguien enfermo, en relación cómo se hace esto, cómo se hace aquello, en relación a cómo se celebran las fiestas, en relación al sábado, muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel se encuentra con un problema, y es que muchas veces experimenta que esto de cumplir la ley es demasiado pesado. En la época de Jesús había un grupo que se llamaban los fariseos, que son los que hoy se acercan a hacerle esta pregunta. Y los fariseos eran un grupo, una secta de los judíos, que se dedicaba, que su finalidad era conocer la ley al dedillo y cumplir absolutamente todos los preceptos. Y entonces van a poner a prueba a Jesús, y le hacen esta pregunta. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Qué es lo más importante para un cristiano? Podríamos preguntarle hoy a Jesús. ¿Qué es lo que me hace cristiano? ¿Cuál es la seña de identidad? ¿En qué se resume toda la doctrina de la iglesia, todas las enseñanzas, todos los mandamientos? ¿En qué se resumen? ¿Qué es ser cristiano? ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Sí, está más fácil, ¿verdad? Uno ve la Biblia y dice, la tengo que leer entera. Hazme un resumen, por favor. Pues mira, el resumen es muy sencillo. ¿Verdad? Fijaros. Además, dice que es el principal y primero y el segundo. Están puestos en un orden. Esto es muy importante. Mirad. Tenemos dos peligros como cristianos. Bueno, tenemos muchos peligros, ¿vale? Pero lo que nos atiene hoy, tenemos dos peligros. Uno es el de vivir una religión, vivir una espiritualidad al margen de nuestra vida real. Es decir, alienarnos, anestesiarnos, tranquilizar nuestra conciencia con prácticas religiosas, con oraciones, con devociones, con peregrinaciones, con lecturas piadosas, incluso con la obediencia a los mandamientos y a la práctica religiosa, viniendo a misa todos los domingos, etcétera, etcétera. Y olvidarnos de que eso tiene unas consecuencias en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás. No se puede vivir el primer mandamiento sin el segundo. Dirá el apóstol Santiago, tú me dices que tienes fe, yo te digo que tengo obras. La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Pero existe otro peligro, en el otro extremo. Y es lo que ha pasado en la Iglesia, a mi parecer, a mi entender y al de muchos, en las últimas décadas. Y es intentar vivir el amor al prójimo, pero quitando a Dios de la ecuación. Y transformar la Iglesia en una ONG. En una organización encargada de transmitir valores, de hacer buenas obras, pero sin transmitir lo fundamental. El mandamiento principal y primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El camino de la fe, por tanto, tiene que llevarnos a una prioridad. Hay una escala de valores. Y lo primero es descubrir lo que dice San Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por tanto, para ser cristiano, lo primero que se necesita es una experiencia personal del amor de Dios. Decía Benedicto XVI, nadie empieza a ser cristiano por una gran idea o por un esfuerzo intelectual. sino por la experiencia de un encuentro. Claro que se empieza a ser cristiano cuando te bautizan, por supuesto. Pero si tu bautismo no va unido a una experiencia de vida y de relación con el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, San Juan Pablo II se atrevió a decir que en algunas personas en las que no se vive la práctica de la fe, el bautismo queda como anulado. ¡Qué fuerte esto! Porque los sacramentos no son magia, los sacramentos son un cauce, un canal de la gracia de Dios que nos empuja a vivir una relación con Él. Por tanto, para ser cristiano necesito tener esta experiencia. Soy un hijo amado, soy una hija amada de Dios Padre, que me ha creado por amor y me ha hecho para amar, rescatado y perdonado de mis pecados por la entrega de la vida de Jesucristo, habitado por el Espíritu Santo y con una misión en esta tierra. Y a este amor puedo responder amando a Dios. Pero como os decía, de este principio, de este primer golpe, de esta experiencia fundante, de esta experiencia fundamental en la vida de toda persona, de todo cristiano, se vienen después unas consecuencias. Y es mi relación con los demás. Yo recuerdo, mi madrina es religiosa, mi madrina era bautismo, cuando fue mi madrina era religiosa, pero después ingresó en un comento de Dominicas en Xativa. Es contemplativa. Y allí en el locutorio, en el lugar donde íbamos a hablar con ella, había muchos dibujos, frases así, ¿no?, inspiradoras. Y yo tengo grabado desde pequeñito en la mente una que decía, si el contacto con Dios no te hizo más humano, no fue a Dios a quien tocaste. Son estas cosas que se queda uno para siempre ya. Si el contacto con Dios no te hizo más humano, no fue a Dios a quien tocaste. Amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús después, en la última cena, le dará una vuelta de tuerca a esto, dirá, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo implica aprender a amarme a mí mismo, descubrir cuál ha sido mi dignidad, y esto implica el haberme experimentado amado por Dios, y después poder amar a los otros. Ahora bien, esta palabra del amor, ¿cómo se traduce en mi vida real? ¿Qué significa esto de amar al prójimo? ¿Significa que todo el mundo me tiene que caer bien? ¿Significa que tengo que sonreír a todos? ¿Significa que nunca puedo decir una palabra más alta que la otra? ¿Significa que tengo que complacer a todos en lo que ellos esperan de mí? ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Pues mirad, ¿por qué el pueblo de Israel tenía tantas leyes? ¿Por qué esto de amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas quedaba muy genérico? Y entonces el pueblo recibe esta ley para saber cómo orar a Dios, cómo darle culto, cómo hacer las cosas en relación con Él bien hechas. Igual que eso, recibe un montón de leyes de cómo relacionarse con los demás. Fijaros hoy lo que hemos escuchado. Fijaros si es concreto el amor al prójimo. No maltratarás ni oprimirás al emigrante. Así se entiende mejor el amor al prójimo, ¿no? Porque tú fuiste emigrante en Egipto, acuérdate. Segundo, no explotarás a viudas y huérfanos que estaban absolutamente desprotegidos en el pueblo de Israel. Espero algún día acabar mi tesina sobre las viudas en el pueblo de Israel. Lleva parada cinco años desde que llegué aquí, así que... no tengo ya muchas esperanzas. Si los explotas me gritarán y yo los escucharé porque soy compasivo. Si prestas dinero a alguien, no seas usurrero. No le cobres intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se haga de noche. Porque el manto era la única prenda de abrigo, de protección, de descanso, de todo que tenía el pueblo. La gente del pueblo de Israel no tiene otro vestido para cubrir su pueblo. Si grita a mí, yo lo escucharé porque soy compasivo. ¿Cómo se traduce esto de amar al prójimo? ¿Cómo se traduce para la vida de los cristianos del siglo XXI? Pablo, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde están las enseñanzas para yo poder profundizar en todas las dimensiones de la vida? Porque es que en mi vida yo me relaciono conmigo mismo, me relaciono con mis hijos, me relaciono con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo y mi esposa, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Tengo que tomar decisiones, a lo mejor soy empresario, a lo mejor tengo un jefe, a lo mejor trabajo en un sindicato, a lo mejor soy enfermero o enfermera, a lo mejor soy maestro o trabajo atendiendo a gente cara al público. ¿Cómo se traduce esto en todos los ámbitos de la vida cuando tengo que votar en elecciones, cuando tantas cosas, tantas dimensiones, ¿cómo se traduce esto de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Llamar al prójimo mi vida real? Pues bien, hay dos cosas, dos ámbitos de la enseñanza de la iglesia en el que necesitamos todos ser formados profundamente. Uno es lo que se llama la moral de la persona, cómo me relaciono conmigo mismo y con los demás, cómo amo concretamente toda la dimensión de la sexualidad, de la defensa de la vida, de la dignidad de la vida humana, del matrimonio, del embarazo, de la eutanasia, del trato con los enfermos, con los mayores, todo eso se reflexiona desde ahí. Y muchas veces a la iglesia se le dice frases muy bonitas, a ver si nos despertamos un poco, voy a decir algunas, ¿vale? Por ejemplo, fuera los rosarios de nuestros ovarios, que quiere decir, la iglesia no tiene por qué opinar sobre la sexualidad de la mujer y sobre el aborto. y tantas otras hace falta que digamos más, ¿vale? Pero, ¿qué habla de esto? La iglesia no tiene por qué opinar de estos temas. Mira, sí, es que el amor al prójimo que Dios nos ha mandado se concreta en las relaciones personales y en nuestras decisiones y en nuestros ámbitos. Esta es la moral que llamamos de la persona, pero hay otra reflexión sobre la moral, sobre el comportamiento de los hombres, que hablamos todavía menos que de la moral personal y se llama la moral social. Mirad, hay un tocho así que se llama el compendio de la doctrina social de la iglesia. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Culpa de los curas. ¿Sí? Porque la iglesia tiene enseñanzas sobre la dignidad del trabajador, sobre la responsabilidad del empresario, sobre la responsabilidad de los políticos, sobre la regulación del mercado, sobre lo que es justo o injusto. La iglesia habla de todos estos temas, de la gestión del dinero, de la inmigración, de los pobres, de cómo abordar ciertas situaciones, ciertas otras. Hay un tocho así, se llama copedio de la doctrina social de la iglesia. pero mirad, yo os he traído uno más pequeño. Perdona por esta humilidad un poco rara, pero el que es raro hace humilidades raras. este libro lo tenemos puesto ahí desde el verano, desde antes del verano. Nos han comprado libros de espiritualidad, muchísimos, sobre oración, nos han comprado libros sobre el espíritu exacto, nos han comprado libros sobre sexualidad, nos han comprado libros de muchísimas cosas, pero hay dos géneros de libros que no han tocado. Uno ha sido los libros sobre San José, que no lo entiendo porque pusimos un montón, espero que de enero a marzo se acaben todos. Y otro ha sido este, el libro de doctrina social de la iglesia. ¿Qué hacer? Yo os invito sinceramente a los que tengáis interés a lo que digas, oye, ¿qué piensa la iglesia sobre este tema? ¿Sobre este debate político que hay? ¿Sobre esta situación pública? ¿Sobre lo que está pasando ahora en Canarias la llegada de miles de inmigrantes? ¿Qué opina la iglesia sobre esto? Cuando me preguntan, cuando dicen, porque se dice muchas cosas, pero como cristiano, ¿qué estoy llamado a vivir? ¿Qué estoy llamado a defender? ¿Qué estoy llamado a enseñar? Como padre de familia, como maestro, como empresario, como trabajador, como jurista, como educador, yo supongo que coincidiréis conmigo que en muchas cosas vamos a ciegas, vamos dejándonos llevar un poco por el sentido común, pero muchas veces nos damos cuenta también que nuestro sentido común se equivoca, que está muy condicionado. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Mirad, el amor cristiano se concreta, se concreta en nuestra relación con Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma y eso implica ¿cuánto tiempo dedico a la oración en mi día? ¿Vivo la misa dominical cada semana? ¿Cuánto escucho la palabra de Dios y medito en ella para descubrir qué quiere decirme Dios a través de ella? ¿Cómo está mi devoción a la Virgen María? ¿Qué tiempo dedico a la adoración del Santísimo cada semana o a estar un ratito delante del Sagrario o a hacer un examen de conciencia por la noche antes de dormir o a rezar en familia con mi marido, con mi mujer, con mis hijos? ¿Cuánto tiempo dedico a ello? Porque si es el mandamiento principal y primero de la ley pues necesitaré vivir este amor afectivo y efectivo pero unido a este que dice Jesús que es semejante el segundo es semejante está prácticamente al mismo nivel amarás al prójimo como a ti mismo como está mi relación con los demás que pintan los pobres en mi vida que porcentaje de mi salario que porcentaje de mi salario está dedicado desinteresadamente a ayudar a los que lo necesitan es lo que sobra solo o reservo ya de primeras una parte que porcentaje de mi tiempo y de mi cansancio y de mi trabajo está dedicado a pensar en otros asistir a otros acompañar a otros ¿cuántas veces pido perdón a los que tengo cerca? los matrimonios muy importante los padres con los hijos muy importante los hermanos fundamental todas estas cosas nos hacen conscientes de que a lo mejor nuestra fe y nuestro amor están un poco raquíticos por decirlo de alguna manera y necesitan ser alimentados pues pidamos al Señor que alimente nuestro amor a los demás y al prójimo ¿sabéis de dónde viene el amor? dice San Pablo y es una frase de las que decimos antes del Evangelio muchas veces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado invoquemos al Espíritu Santo Espíritu Santo ven ven a mi corazón enséñame a amar enséñame a amar a Dios sobre todas las cosas a ponerlo primero en mi vida a poderlo conocer mejor para así amarlo mejor y para así seguirle mejor Espíritu Santo enséñame a amar a los que tengo al lado especialmente a los que me cuesta amar enséñame a conocer bien la enseñanza de la Iglesia para poder amar en lo concreto termino esta humillada con una anécdota hace unas semanas escribió una chica dice Pablo necesito hablar contigo ¿cuándo podemos quedar? la cosa se ha demorado un tiempo pero al final este lunes pudimos hablar porque ya es de fuera también y entonces me dice digo bueno cuéntame y me dice Pablo tengo mucho miedo a casarme y bueno no está mal viendo como está el patio es normal y además es que te hace consciente de que es un paso importante y un compromiso fuerte le pregunté ¿pero de dónde crees que viene ese miedo? me dijo varias cosas pero entonces me dijo ¿pero sabes cuál es la fundamental Pablo? le dije ¿qué? y me dice me he dado cuenta de que no sé amar y me da miedo no amar bien a mi futuro esposo y si los tengo a mis hijos ¡ostras! tengo que decir que después de un rato pude decirle tranquila porque hay una buena noticia y es que se puede aprender a amar ¿sabéis cómo se aprende a andar? pues alguien te coge de la manita has visto cómo andan los mayores y vas andando y si has ido después de un ictus o una operación pues te dejas ayudar coges las paralelas te apoyas y vas caminando y vas fortaleciendo tus piernas y aprendes a andar ¿sabéis cómo se aprende a hablar, no? porque otros te hablan y tú viendo y escuchando imitas y a base de de hacer sonidos pues aprendes a hablar viendo cómo te hablan siendo hablado y hablando aprendes a hablar ¿cómo se aprende a amar? pues desde la experiencia del amor descubriendo que eres amado que eres amada y poniéndolo en acto aunque te equivoques aunque metas la pata mejor que te equivoques por exceso de amor que por falta de amor decía el Papa Francisco y ahora sí que termino prefiero una iglesia herida por salir al encuentro de los hombres prefiero una iglesia herida por amar en lo concreto que una iglesia enferma por encerrarse en sí misma ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? el primero y principal es este amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma el segundo es semejante amarás al prójimo como a ti mismo en esto se resume la ley y los profetas gracias 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 por ver el video.